¿Qué es la masa forestal de España? De robledales, de variedades de quercus repartidos por toda la geografía en el norte de Burgos, norte de Palencia, comarca de Juarros, en Burgos, en los robledales de Sanabria, el Rebollar, que así es como se denomina una comarca marcada por el roble rebollo en la provincia de Salamanca, allá en el Alinde con Portugal. Siempre nos hacíamos la misma pregunta. ¿Y por qué la industria tonelera? ¿Y por qué nosotros siendo masa forestal? Bueno, eso no lo hacíamos los que no estábamos muy vinculados. Pero con el tiempo empezamos a ver que había posibilidades y casualmente va a intervenir alguien que sí que nos va a demostrar las posibilidades que tiene una variedad de roble, el quercus y pirenaica, y las experimentaciones o las experiencias que se han llevado a cabo en vinificación después de utilizar las duelas procedentes de robles, de bosques de españoles. Y en este caso creo que va a hacer una prueba de alguno de la provincia de Burgos. Ella se llama Brígida Fernández de Simón, por favor, doctora en farmacia, y además pertenece al Centro de Investigación Forestal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Área y Alimentaria en Madrid, INIA, que ya todos sabéis de qué va, y casualmente estamos en un lugar, estamos en un centro académico donde se forman forestales, que si alguno de ellos hoy se ha tirado una clase para entrar en el Congreso, pues va a compartir una posibilidad más el día que salga a trabajar defendiendo un bosque de quercus pirenaica porque se pueden hacer barricas con él. Muchas gracias. Doctora. Muchas gracias. Tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería dar las gracias a los que me han invitado y me han dado la oportunidad de hablar hoy aquí de las posibilidades de quercus pirenaica para la crianza de vinos. El comité organizador de este congreso, el comité científico, la Federación Española de Asociaciones de Enólogos y la Asociación Castellano-Leonesa de Enólogos. Bueno, el uso de recipientes de madera como envases de vino se conoce desde tiempos remotos, pero su uso no se generalizó hasta el siglo XVI para el transporte marítimo al nuevo continente. El vino es un sistema complejo, capaz de experimentar cambios muy diferentes durante su estancia, durante su crianza oxidativa en barricas. Y la incidencia que estos cambios tienen en la calidad y en el valor económico del vino es extraordinaria. Este contacto madera-vino es capaz de aportar muchas cualidades al vino. Le permite adquirir mayor complejidad aromática, mejorar la estabilidad del color, modificar el sabor y aumentar su vida útil consiguiendo una clarificación natural. Pero es que además le aporta una pequeña cantidad de compuestos químicos asociados a la disminución del riesgo de padecer algunas enfermedades como las enfermedades coronarias, contra el cáncer, el herpes, la decadencia cognitiva, la neurodegeneración. De hecho, se comercializa un suplemento alimenticio a base de extracto de madera de roble que contiene ácidos gálico y elágico, castalina, bescalina, grandinina, roburina E, exahidrosis, difenoil, galo y glucosa, castralagina y bescalagina. Que todos estos nombres son los taninos que aporta el roble al vino. Y al que se le atribuyen efectos sobre el síndrome de fatiga crónica, el linfedema, y que ya lleva 16 estudios clínicos. Y esto, bueno, pues es una buena noticia porque el vino también puede contribuir al mantenimiento de nuestro estado saludable. A lo largo de todos estos años, desde el siglo XVI, han sido muchísimas las innovaciones aportadas a este proceso. Y ha habido una evolución de tendencias y modas extraordinaria. Una de estas es la tendencia de uso de barricas nuevas. Y esto ha supuesto que ha habido un incremento tremendo en la demanda de madera de roble para tonelería. Y además, la competitividad en el mercado del vino ha aumentado el interés en probar diferentes tipos de madera para obtener vinos con matices diferenciadores. En el Centro de Investigación Forestal del INEA se inició a principios de los 90 una línea de investigación en la que hemos colaborado con muchísimos organismos públicos y privados y entidades. Que iniciamos realizando la caracterización enológica de la madera fresca. O sea, cuando hablo de fresca es el árbol recién cortado de los robles más abundantes y de los que había una mayor disponibilidad de masas forestales en España. Que son estas cuatro especies. Quercus robur, quercus petria, pirenaica y faginia. Hay otras especies, pero no hay masas en cantidad suficiente ni están en disponibilidad de ser explotadas. Estudiamos todos los posibles orígenes que había y continuamos viendo cómo evolucionaban esas características enológicas durante el procesado en tonelería. Que es un procesado que se realiza un secado natural al aire libre, que dura por lo menos 24 meses, que se puede combinar con un secado mixto artificial y cómo incide el tostado de la madera en esas características enológicas. Fabricamos barricas con estos robles españoles y vimos la incidencia que había en las características de vinos de diferentes denominaciones de origen. Este mismo esquema lo seguimos para obtener y caracterizar otros productos de madera de roble alternativos a la barrica. Y en el año 2007 iniciamos otra línea de investigación en la que tratamos de estudiar otras maderas diferentes al roble y qué características podían aportar a los vinos. ¿Por qué iniciamos esta línea de investigación? Pues porque en el proceso de envejecimiento del vinagre balsámico hay un número de barricas progresivas de tamaño y especies en las que participan estas especies de madera. Con lo cual eran especies de madera que estaban disponibles en las tonelerías y susceptibles de ser utilizadas como productos alternativos en cualquier momento, mezcladas con el roble y tal, sin que el enólogo supiera lo que contenía su producto alternativo. Y ese fue nuestro motivo principal de iniciar esta línea, que luego nos ha dado muchísima información. Bueno, el roble es la madera con mayor traducción y que produce vinos de mejor calidad en neología. ¿Qué especies se utilizan? Pues sobre todo lo que se utiliza es el roble americano de la especie de Quercus alba, que se obtiene en la costa este de Estados Unidos. Y robles europeos, sobre todo de las especies Quercus petre y Quercus robur, los más valorados son los robles franceses. En España tenemos una pequeña cantidad de masas de Quercus robur y petre, de muy buen estado, que se explotan habitualmente y hay una producción habitual de madera de estas especies. De hecho, por ejemplo, para los vinos andaluces se utiliza mucho el roble de Galicia y ese tipo de origen. Y también tenemos otra especie, Quercus pirenaica, que es autóctona de la península ibérica, aunque también se localizan masas en Francia y en Marruecos. Pero la mayor parte de ellas están localizadas en la península ibérica, concretamente en Castilla y León hay más de 700.000 hectáreas en las que se cultiva esta especie de roble. Aunque no todas las masas están en buen estado, sí que es posible obtener un cierto volumen anual de madera de gran calidad para barricas construidas con Quercus pirenaica. Y luego se obtienen también, aprovechando restos del hendido y otros árboles que no tienen una calidad tan buena, para fabricar otro tipo de productos para un proceso de envejecimiento alternativo junto con una adecuada gestión del oxígeno. Tengo que decir que aunque sí que es verdad que se encuentran masas que están muy bien cuidadas, por ejemplo, esta es una de ellas en la que ha habido una intervención para obtener árboles de calidad, hay otras que no se han hecho ningún tratamiento, con lo cual se ha llevado a su degradación. Nos encontramos que prácticamente el 100% de los árboles tienen un diámetro inferior a 40 centímetros y además presentan nudos, heridas y otros defectos que hacen imposible la obtención de madera de calidad. Porque lo que nosotros buscamos es todas estas características, un porte forestal con una altura, un fuste único, nada de dos fustes, un diámetro importante del tronco. Tenemos que ir y tenemos que tener muy claro a un bosque cultivado, que es lo que hacen en Francia desde hace 200 años, cultivan el bosque y obtienen un rendimiento. ¿Por qué? Porque eso da una rentabilidad mucho mayor, permite amortizar los jornales de verano en las zonas rurales, es un producto que no depende del mercado local y además permite diversificar la producción porque estas masas se han aprovechado tradicionalmente para traviesas de tren, barcos y eso ya no se utiliza. Ahora mismo es una obtención de energía, leña, carbón, biomasa y eso se va a poder seguir haciendo, pero además tenemos que ir a intentar obtener árboles de calidad, mejorando la fijación de CO2. El modelo actual de corta en monte bajo y resalveo no aporta soluciones y no evita la degradación, entonces tenemos que cambiar el sistema de gestión. Como vemos el aprovechamiento de la madera no ha sido el uso enológico, entonces ha habido que hacer un estudio completo de qué características podía aportar esta madera al vino. Esta incidencia de la madera en el vino se debe sobre todo a los caracteres químicos porque aportan compuestos, polifenoles, elagitaninos y compuestos aromáticos y también a características físico-mecánicas de la madera. Y esto va a depender de la procedencia de la madera, de la especie botánica, el origen geográfico, los tratamientos silvoculturales, las condiciones edafoclimáticas y del procesado de la madera en tonelería. Si nos fijamos en las propiedades físico-mecánicas, tiene que reunir una serie de características de porosidad, permeabilidad, grano, densidad, resistencia mecánica, facilidad, rendido, durabilidad. Voy a fijarme en el grano, que es una cosa que todos siempre queremos conocer. Bueno, pues está relacionado con los anillos de crecimiento que se forman por el efecto del cambio, que produce madera hacia el interior y corteza hacia el exterior. Esto se produce cuando las condiciones climáticas son favorables, es decir, en primavera y en verano. El crecimiento que se produce en primavera y en verano es distinto. De manera que en la madera de primavera encontramos que hay una mayor vascularización, los vasos son más grandes, las paredes celulares son delgadas. En la madera de verano hay una mayor densidad, menor vascularización. ¿Qué nos interesa? Bueno, el grano es la anchura del anillo. Como no todos los anillos son iguales, se hace referencia a una anchura media. Y lo que nosotros queremos, que es un grano fino, lo podemos obtener cuando la velocidad de crecimiento del árbol es lento, la anchura del anillo es pequeña y hay una mayor proporción de madera de primavera. Aquí lo vemos. Esto es una duela de Quercus Petra del centro de Francia. Como vemos, tiene anillos más anchos y otros anillos más estrechos. Este sería la madera de verano y aquí sería la madera de primavera. Y como vemos aquí, prácticamente no ha habido crecimiento en madera de verano. Esto supondría una zona de grano súper fino, porque esta de aquí es de grano fino, para que os hagáis una idea. O sea, aquí no ha habido prácticamente crecimiento en verano. El grano muy fino es cuando la anchura media de anillo es de menos de un milímetro. Fino entre uno y dos y medio de dos a cuatro y así progresivamente. Lo normal que hay en la tonalería, pues hay roble americano, roble francés. El roble francés normalmente es de Quercus Petra. Yo aquí he mezclado, he hecho una media con el español y Quercus Pirenaica. El roble americano tiene mayor densidad y resistencia que el roble europeo y menor porosidad y permeabilidad. Y esto nos permite cortar la madera de roble en cualquier dirección. Mientras que en el roble europeo las características de densidad, resistencia, porosidad y permeabilidad nos obligan a cortar la madera en la misma dirección que los radios medulares para conseguir la estanqueidad de la barrica. Es decir, tenemos que cortar la madera en esta dirección y con eso conseguimos la estanqueidad. ¿Y eso qué supone? Pues mayor desperdicio en el aprovechamiento y un mayor precio. Y esta es la razón fundamental de la diferencia de precio entre los robles europeos y el roble americano. En cuanto al tamaño del grano hay una gran variabilidad. Sí que es verdad que en el roble en España, puesto que en verano los veranos son muy secos, prácticamente no hay crecimiento y son maderas en general de granos finos o muy finos. Además de las propiedades físico-mecánicas, las propiedades químicas también son importantes. Esto es en madera fresca. Y lo más importante que tenemos que saber es que hay una variabilidad tremenda, no solamente en la madera de Quercus Pirenaica, que también la hay, sino en cualquier madera de roble. Como vemos aquí, fijaros la diferencia que hay en el Lujeral en el roble americano. Podemos encontrar todo lo que queramos. En el roble francés, en el roble español de Quercus Petria y lo mismo digo de la whisky lactona. Y la vainillina, o sea, la madera fresca tiene una gran variabilidad natural. La madera de Quercus Pirenaica podemos considerar la intermedia entre los distintos orígenes de Quercus Petria. Y en cuanto a los distintos orígenes de Quercus Pirenaica, aquí os muestro las diferentes regiones de procedencia clasificadas de Quercus Pirenaica. Como veis, la mayor cantidad de masas forestales se encuentran en esta zona, pero luego tenemos bastante en todo esto por aquí. Bueno, pues estudiando la composición química de los árboles de la zona de la Peña de Francia, Guadarrama, Sistema Ibérico y Sur de la Cordillera Cantábrica, nos encontramos con que presentan naturalmente una variabilidad en la concentración de los distintos compuestos volátiles que permite diferenciar casi las regiones de procedencia y que es bastante menor que la que encontramos en las regiones de procedencia en Francia. Hay menos variabilidad en composición química en las distintas regiones de Quercus Pirenaica españolas que en las regiones de procedencia de Quercus Petria en Francia. Pero esto es una cosa normal, o sea, no es extraordinaria. Otro tipo de compuestos muy interesantes son los elagitaninos, que son esos que formaban parte de ese preparado Robobit y que son unos compuestos que presentan la característica muy singular en la naturaleza de tener en su estructura un anillo abierto de glucosa. Normalmente la glucosa se encuentra siempre en forma cíclica. Estos compuestos participan en sensaciones de astringencia y amargor, redondez, amplitud en madera y tienen sobre todo una importancia, su mayor importancia es su capacidad de consumir oxígeno. Son unos antioxidantes naturales y pueden proteger la evolución del color del vino. Y esto se debe a la gran presencia de grupos hidroxilo en posición orto que presentan sus moléculas. Como veis, hay una gran variabilidad natural entre las distintas regiones de origen. Este sería el roble americano, roble de Quercus robur de Francia y del País Vasco, Quercus petria de Francia y Quercus petria de Navarra y Quercus pirenaica del País Vasco, de Castilla y León y de Extremadura. Es muy variable esta concentración en relación a la especie y al origen, pero se puede modular con el tratamiento en tonelería. No se podría utilizar en fresco porque el amargor no se podría tolerar por la sensación. El secado natural al aire libre permite disminuir bastante estas concentraciones y sobre todo donde más se disminuye es en el tostado de la madera en tonelería. ¿Por qué hablo del secado? Pues porque tenemos que tener en cuenta que las barricas se tuestan, pero los fondos normalmente se utilizan sin tostar. Y tenemos que ser conscientes que el mayor aporte de taninos que se realiza en la barrica es a través de los fondos. Sí que es verdad que Quercus pirenaica de Castilla y León y de Extremadura es muy poco sensible al secado de la madera en cuanto a disminución de la gitaninos, pero es la más sensible en cuanto a su disminución respecto del tostado, compensándose de esta manera un tratamiento con otro. De todas ellas, los que tienen menor concentración siempre es el roble americano. Es una de las características de esta madera, es que es muy pobre en el agitaninos. Esta fase última del tostado es la que tiene una mayor incidencia en la composición química de la madera, incrementando todos los polifenoles derivados de la lignina, que son compuestos que, como sabéis, actúan como cofactores y participan en distintas sensaciones, pero sobre todo incrementando de una manera exponencial todos los componentes volátiles, derivados de lignina, carbohidratos, de lípidos y de todo. Y esta formación de compuestos volátiles es directamente proporcional a la intensidad del tostado. A mayor intensidad de tostado se forman más, teniendo que tener la precaución de que llega un momento en que el tostado provoca la degradación de estos compuestos. Esto se produce sobre todo en la whisky lactona y en el eugenol, y en la vainillina en algunos casos. Hay que tener en cuenta que no siempre tostar más va a suponer mejorar, porque supone también la formación de compuestos con todos los que son los cresoles, fenoles, que son negativos también para el vino. En cuanto tenemos la madera tostada, ¿qué diferencia o qué comparación podemos hacer con respecto del roble americano y el roble francés de Quercus-Pirenaica? Pues en primer lugar que la variabilidad es exactamente la misma de las composiciones de maderas que podemos encontrar en el mercado, que sí que es verdad que Quercus-Pirenaica es una madera equilibrada en cuanto a su composición tánica y rica en compuestos aromáticos como pueden ser el furfural, el eugenol y la cisguiclactona, muy importantes en la crianza. Y es la que menor cantidad de vainillina va a aportar al vino. A mí me gusta decir que esto se compensa un poco con la cantidad de whisky-lactona que puede aportar, porque la whisky-lactona tiene un efecto de aumentar la sensación de vainillina de la vainillina presente. Por lo tanto, son maderas parecidas, pero que presentan matices diferentes entre los tres grupos, el roble francés, el roble americano y el roble de Quercus-Pirenaica. Pero vamos, que tampoco las diferencias son muy, muy, muy importantes. Durante todos estos años hemos realizado varias experiencias de crianza con barricas de roble español. En este caso voy a hacer referencia a dos de ellas, que es donde ha participado la madera de Quercus-Pirenaica. La primera la realizamos con madera de duramen procedente de Álava, de la zona casi ya muy cerca de Burgos, con 27 barricas, de las que 12 de ellas eran de roble español, robur, petria, pirenaica y faginia. Y luego lo comparamos con robur y petria de Francia y con Quercus-Alba americano. La madera se realizó el hendido y el secado natural en Burdeos y también se fabricaron las barricas allí. Se introdujo un vino durante 21 meses de crianza. Todos estos resultados están publicados en un libro. Y la otra de la que voy a hacer referencia es una experiencia con barricas de Quercus-Pirenaica, procedente de Salamanca, que se distribuyeron en cuatro bodegas, tres en Castilla y León y una bodega de Rioja. Y se compararon, se introdujo en ellas un vino y el mismo en roble americano, roble francés. Y en la bodega de Pitacum, Bierzo, se puso también roble de Quercus-Petria de Navarra. Y se introdujeron vinos varietales de diferentes variedades. Y bueno, también tenemos nuestro libro ahí. La principal… o sea, voy a hacer una especie de como de las principales líneas que se pueden decir de estas experiencias. Bueno, pues que lo que se refiere a variables de color, familias fenólicas, antocianos, flavanoles, flavanoles… La evolución es muy parecida. No hay grandes diferencias significativas, sobre todo teniendo en cuenta que es más importante el tiempo de estancia en la barrica que el origen de la madera. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en el vino del Bierzo. Este es el vino inicial. Estos son seis meses de crianza y estos son doce meses. Y aquí se aprecia todavía más, claramente, cómo sobre todo es el tiempo de estancia en la barrica lo que nos va a dar el mayor impacto. Sí que hay diferencias entre maderas, aquí por ejemplo lo vemos, en este grupo de compuestos que son las catequinas. En cuanto a polifenoles de bajo peso molecular y compuestos volátiles aportados por la madera, ahí sí que hay unas claras diferencias entre los vinos en dirección al tipo de madera de la barrica, siendo muy importante la especie y menos el origen. Este es el referente a la primera experiencia, que es un único vino y con siete maderas diferentes. Y obtuvimos, casi podemos decir, siete vinos diferentes a los 21 meses de crianza. En esta figura muestro aquí las concentraciones de los compuestos químicos, se calculan unas funciones estadísticas que te permiten correlacionar la distancia geométrica con la distancia estadística entre las composiciones químicas. Y esto es lo que, o sea, a mayor distancia geométrica, mayor distancia estadística entre las muestras. Aquí ya nos vimos que la madera de Quercus Faginia era completamente diferente de las otras, no la consideramos apta para la analogía. Y que las diferencias, y esto se reflejó sobre todo en una muy grande oxidación, entre las otras maderas, estaban relacionadas con los compuestos aportados por la madera. Quercus Pirenaica era muy similar al roble francés, el roble americano era el más diferente, y robur y petria español quedaban en una zona intermedia. Y en cuanto a los compuestos volátiles, aromáticos, aquí hay una gran influencia de la especie y el origen de la madera, pero también de las características del vino que se introduce en la barrica. Aquí la experiencia es diferente. Es cuatro vinos diferentes y una sola madera de roble. Y en esta experiencia creo que es importante decir que la madera de roble se cortó el mismo día en un solo bosque, se secó en el mismo sitio durante el mismo tiempo, las barricas se fabricaron en una sola tonelería, con un solo maestro tonelero. Es imposible, por no decir otra cosa, encontrar mayor homogeneidad entre barricas para hacer un estudio de este tipo, porque normalmente la dificultad que tenemos a la hora de hacer todo este tipo de estudios comparativos es encontrar barricas que realmente conozcamos toda su historial para poder hacer cosas realmente comparables. Pues nos encontramos que habíamos introducido en una misma madera cuatro vinos diferentes y obtuvimos cuatro vinos diferentes. La madera de la barrica, aunque tiene la capacidad de aportar lo mismo a todos los vinos, cada vino manifestó una diferente capacidad extractora de los componentes de la madera. Y aquí vemos, por ejemplo, que el vino de Rioja fue el que consiguió extraer mayores cantidades de guayacol y eugenol y también de whiskylactona cis y vainillina. El vino de Rioja tenía una capacidad extractora de los compuestos de la madera mayor que los otros vinos que no… ¡Uy, cinco minutos! Pues hoy me voy a retrasar, me parece. Y encontramos que, por ejemplo, el vino del Bierzo de Rivera de Duero tiene una capacidad de extraer eugenol muy parecida y aumenta la capacidad en toro. Y en cambio del guayacol es el toro el que menos capacidad extractora tiene. En cuanto a la vainillina, después de Rioja es el vino de Rivera de Duero el que tiene mayor capacidad extractora y menos los otros y el del whiskylactona cis es el vino del Bierzo. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un estudio de nuestro vino con las barricas que utilizamos y que cada vino va a tener un comportamiento diferente. En general, en composición química, pues la pirinaica aporta niveles de ácidos benzoicos, el ágico, guayacol, eugenol y otros fenómenos volátiles en mayor cantidad que otros orígenes, ¿no? En roble francés y roble americano. Como veis, pirinaica, en cuanto a ácidos benzoicos y ácido el ágico, en los cuatro vinos varietales fue el que aportó mayor cantidad de estos compuestos. En la whiskylactona cis y el maltol, pues roble americano es el que aporta mayor cantidad de whiskylactona con diferencia, pero bueno, la madera de quercuspirenaica aporta también unas cantidades importantes. El maltol, que aporta el dulzor, también en general es el roble americano el que lo aporta en mayor cantidad, pero el roble de pirinaica no se queda atrás. Y en cuanto a aldeídos y cetonas fenólicas, pues es una cosa parecida. El roble de quercuspirenaica tiene unos aportes intermedios entre el roble francés y americano, pero es muy dependiente del tipo de vino. En cuanto a la cata, esta es la fase olfativa, nos encontramos con que la madera de quercuspirenaica resultó aportar notas en mayor... Es la línea azul, me parece, es que luego cambia a rojo. Por ejemplo, la integración vino-madera, madera, vainilla, a pesar de que era la que menos vainillina tenía. Especias, bueno, pues dependiendo del tipo de vino, pero no hay unas diferencias muy importantes en la fase olfativa. Y lo mismo puede decirse en la fase gustativa, aunque sí que es verdad que en valoración global el vino ha quedado muy bien colocado. De hecho, se les pidió a los catadores que seleccionaran el vino preferido, cuál era el que seleccionaban en primer lugar, y nuestra sorpresa fue que a los seis meses en Barrica, en Rioja fue el único sitio en el que el quercuspirenaica no quedó como favorito, y a los doce meses hay una mayor... Está claro que el roble americano y el francés son más lentos en aportar sus características, pero que Pirenaica quedó clasificado en primer lugar, en todos ellos, aquí sin diferencias significativas, pero en Rivera de Duero, desde luego, claramente, fue un vino preferido. Esta cata se realizó en el Itacil. Y esto, además, confirmó los resultados que obtuvimos en la cata que hicimos de la primera experiencia en Remeyuri, que se hizo la cata en Burdeos, y el quercuspirenaica fue el preferido por los enólogos allí. Se repitió y luego se hizo otra cata en la bodega, y el quercuspirenaica volvió a quedar como el vino preferido en todos los ensayos. Bueno, como dije, a partir de los restos de madera se pueden hacer experiencias con productos alternativos. Nosotros hemos hecho muchísimas en colaboración con distintos organismos. Hemos analizado a las maderas y los vinos, y lo único es decir que el tamaño del producto alternativo es lo más importante. El chip aporta todo su potencial rápidamente y luego hay muy poca variación. Cuando el tamaño del trozo de madera es más grande, hay una evolución, hay mayor evolución. Y entre los diferentes orígenes, pues en los chips hay muchísima menos diferencia que entre productos alternativos de mayor tamaño, porque estos son capaces de aportar mayor cantidad de compuestos, la penetración del vino en esos trozos es más lenta y es más parecido a los productos de la barrica. En cuanto a la cata, bueno, vamos a ver. Bueno, una cosa importante es que en general este tipo de productos, en el vino aparecen los compuestos reflejando fielmente la composición de la madera. Por eso yo siempre creo que es muy importante que los productos alternativos a la barrica se comercialicen con un análisis químico de su composición, porque no vale decir especiado o avainillado o no, vamos a ver qué composición química tiene y si esos adjetivos se respaldan luego en una composición. En la cata, bueno, decir que estos productos producen, sobre todo los chips, un aporte tremendo a los vinos, que son vinos en general más bien maderizados, que necesitan tiempos de contacto no demasiado prolongados. Y ya termino para decir que todos estos trabajos se hicieron en el laboratorio de química forestal, que no soy yo la única investigadora, que hemos sido varias investigadoras, y el personal del laboratorio que ha colaborado con nosotros, a los que estamos muy agradecidos. Y durante todo este tiempo, como digo, hemos colaborado con multitud de empresas, organismos de todo tipo, y sobre todo quiero dar las gracias a Enrique Esteruelas, de la tonelería Añitona, porque siempre nos ha hecho caso en todo lo que le hemos dicho y lo que queríamos que hiciera, y además lo ha hecho con buena disponibilidad y con muy bien hecho. Y a César Prieto, de la Junta de Castilla y León, porque es el que ha iniciado el tratamiento de los rebollares para obtener madera de calidad. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ya me habías convencido y todavía no han llegado los que van a formar parte de la próxima mesa, pero muy bien. Ya está. No me he pasado tanto. Muchísimas gracias. Muy bien. Ha sido un placer.